Con unas malas de los mina Una traga lona por el solo de Enfina Llego a querer viento a la vecina Llego a caer en tigre cuando cruza por el esquí Ella se la ve Que esta loca que este guarde le ve Tiene una chapota se le come con la ley El natural y la ovecha yo no tengo que ver Rompe 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 Amante a dinero Ella quiere paca Yo le pongo eso Si me entrega la chapa un chamaquito de la vega Te cruce las macas Ruleta en azul rima Pa' Santiago junto flaca Ella se mueve heavy Se tira en el suelo No es la cama tenga La que sepa moverlo Las dos son gemelas La jaló por el pelo Cuando bate de Gigi La efecto de la yellow Ella quiere más Pero tiene como vuelo Esa maldita lo tira hasta el suelo Yo soy su pájaro porque no le doy celo Esa chapota de pinga hay que verlo No es de boca que tiene que hacerlo Tiene que agarrarlo, chuparlo, meldelo Bich Ando Como una mala de los mina Una traga lorna Pero eso la den fina Ja Llego a querer viento a la cocina Provoca a los tigres cuando cruza por la esquina Ella Se le ve Que está loco Que está loco que tengo el DLD Tiene una chapota Se le come con la ley El natural es lo hecha Yo no tengo que ver Ey, ja Ella es loca Coge gordos de la 7-3 Está clara que la pongo como es Dando vueltas en el yate Pa' tronco la mujer No los pies a desacato de una vez De Miami Y ponamos feo pa' los mina De los mina pa' la vega Frente a molestina Como dice la fama Y te la pongo fina Subo el volumen Queda viendo la ley Suma desacato Ando con tu choro y ya está en cuatro Le doy con la maldad que le tienen a Fidel Castro Cierra el telón Que se acabó el teatro La rompo con el bata del equipo de los sato Ando Con una mala de los mina Una traga lorna Por eso la den fina Ja Llego a querer viento a la cocina Provoca a los tigres cuando cruza por la esquina Ella